Vale, voy a retomar esto y a ver si con lo que fue... Vale, entonces, hay varias claves que podemos mejorar aquí. Tenemos el problema de que tenemos poca posición aquí, por culpa de lo que perdimos al principio. Y en esto, los framen y los contrabandistas lo están petando. Vale, vamos a ver primero, ¿qué estaba pasando? Tengo estos que no puedo comerciar con ellos porque me falta agua, correcto. Estoy convirtiendo pasivamente esto. Esto es el mapa completo, así que estamos en la esquina de la izquierda. Y esto es un desierto de los chungos. Así que... Y esto es otro desierto de los chungos. Y aquí están jarkones. Vale, igual no debería haber cogido esta frontera porque me va a obligar a defender aquí. Me va a obligar a defender aquí. Pero bueno, fortalezco esta esquina. Por aquí sé que no me van a venir porque es desierto jodido. Así que, en teoría, estaría más o menos bien con los jarkones. Creo que voy a bajar un poco la música. Vale. Entonces, tendríamos el tema del centro que, como siempre, es por lo visto, como siempre, porque les interesa mucho a ellos, están los contrabandistas ahí. Porque es donde se recupera fácilmente el agua por el polo, que el polo norte está aquí. Y luego tendríamos la oportunidad de expandirnos también por aquí abajo, que esta quedaba. Nada del otro mundo. Vale. Cosas a mejorar. Bueno, hay varias cosas. Primero, con este botoncito veo las zonas aéreas. Entonces, esto de aquí está relativamente cerca, pero esto de aquí, para mi gusto, aún es una pateada bastante importante. Y esto está justo aquí en la fronterita. Así que lo que vamos a hacer es hacer aquí una zona aérea para poder ir en nave de aquí a aquí. Luego, más cambios. Tenemos dos milices en todas partes. Aquí tenemos tres, y como estamos anexionando pacíficamente, seguirán habiendo tres. Así que guay para defender esto. Y tenemos finalmente el tema del viento. ¿Y cuánto tenemos de hegemonía? Dos mil. Dos mil. O sea que ahora mismo ya puedo construir aquí, que es una de las cosas que me estaba olvidando. Vale. Economía, militar y gobierno. Gobierno, economía y militar. Este no tiene bonos. Vale. Otra cosa que voy a intentar hacer es periodizar un poco esto de forma distinta. En vez de intentar llevar todo a la par, creo que voy a dejar esto un poco más atrasado. Entonces, cuando terminemos esto... Bueno, realmente ya está atrasado ahora, ¿no? Vale. Nada, voy a esperar a que se complete esto, y luego lo que voy a hacer es hacer una tanda de subir solo esto, porque quiero pillar un poco más de espionaje y demás. Luego, en operaciones, que era aquí. Esta no me interesa, esta podría ser interesante. Y los setenta y cinco que me sobran de inteligencia, yo creo que podría negociar para conseguir plan secreto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto es, por ejemplo. Os doy esto, y quiero que me veáis esto para poder construir. Y salís ganando. Vale. Vamos a quitar la pausa para ver si me responde. Y aquí que tenemos. Se vota en un día. Vale. Tengo que usar más la influencia para las votaciones, y menos para anexionar pacíficamente, sobre todo cosas que estén cerca, porque es ridículo. Y los vientos, que no sé por qué, no me los marcan. El tío le había dado, o sea, los desarrolladores en uno de los streams le habían dado un botón, y salía directamente indicaciones de viento y tal en las aldeas, pero aquí no lo veo. No sé muy bien cómo va el tema. Bueno, la cosa es que, como las casillas adicionales cuestan plascreto, lo propio es intentar tener fábricas de plascreto en bastantes sitios. Y en las zonas en las que hay poco viento, hay cinco, aquí hay dos, por ejemplo. En uno de dos no tiene sentido hacer esto porque me va a dar solamente seis de agua. Así que lo que vamos a hacer es demoler esto. Y vamos a construir los de agua en otro sitio que tenga más viento. Esto también fuera. Problema, que voy a tener agua negativa, y eso me va a dar problemas durante un ratín. Viento cinco, bien, y aquí viento seis. Aquí tengo que hacer el de agua, y como se equilibra un poco, ¿cuánto me tardaría en hacer? Era este, ¿no? Vale, vamos a esperar. Vale, me acepto. Entonces aquí, como iba diciendo, colocamos ya el de agua. Entonces voy a perder unos doce de agua, y voy a ganar dieciocho de agua. Eso ya me facilitará bastante el poder negociar con estos para ir recuperando, bueno, recuperando, para ir ganando reputación con ellos. Y ahora sí, vamos a ver cómo avanzamos. Vale. Uh, me baja la mano de obra. Vale. Tenía que haber construido esto primero. Sí, estoy en ello. Vale, dos edificios, dos edificios, dos edificios, dos edificios. Creía que habíamos gastado más, pero veo que no. Me es interesante también, que creía que había gastado en más casillas de edificios en casi todos, y en realidad están todos más o menos en dos, o sea que he recordado bastante mal. Muy bien, vamos a ver los votos. Más mantenimiento de mano de obra. Voy fatal de mano de obra, así que no. Regulación de equipamiento, baja el poder, me da igual, la verdad. Y la facción elegida sufre 100% de captura de agente cuando se detecta en la operación. Vale. Pues, la verdad es que tampoco tiene mucha historia. Y no le tengo puesto hegemonía, o sea, influencia se puede acumular hasta dónde, hasta 500. Pues, creo que voy a ir así sin más, porque el resto ahora mismo me da bastante igual. O sea, el poder afecta a todos, así que creo que me da igual. Y lo de inteligencia, si no tengo agentes puestos a contramedidas, tampoco voy a conseguir nada. Ah, vale, espera. Hay letra pequeña. Esta la voy haciendo. Esta nada, y los únicos que van a poder seguramente sean los contrabandistas, y no los voy a sacar de ahí fácilmente. A esta tengo que aliarme más 7. Esta casi la tengo, pero necesito más puntos de mando. Y esta es la que estoy haciendo fatal, porque no he gastado casi nada de influencia en votos. Entonces, voy a gastar un poquito aquí, en lo de los jarkone. Y voy a gastar el resto aquí. Y así voy sumando para esto. Que esto me permite volver a ejecutar una revolución durante la fase de propuesta. Vale. Ok. No sé por qué puse a estos realmente, o sea, mis problemas son con estos dos. Tengo que poner rápidamente en estos. De todas formas, 1,8. Y me llevo bastante bien como estos. Será por el comercio que los dientes. Igual hice mal en darles eso cuando somos que van primeros, pero bueno. A esto le quedan 8 días. Nada, voy a acabar esto primero. Vale, asalto detectado. ¿Dónde? Aquí. Imagino que van a esta zona de aquí. Muy cerca no me quedan, ¿no? Buen. Arredados. A ver. Eso ya me lo sé. Esta es esta. Vale. Vale, disturbios por agitación. Buf. Vale, y este otro, tormenta de arena. Eso es mío, espérate de ahí, antes de que te casque. Te voy a quitar esto, y vete a esta zona. Bueno, estos vais por ahí, eso, completo eso, 14, correcto, vale. Y entonces ya puedo empezar a comerciar con estos. Bien. Esto es la que. Buah, tengo una burradísima. Pues igual debería vender más. Vamos a apagarnos así. Vale. Aquí tengo ya las unidades. Esto es mi elección, vale. Todo aquí, todo aquí también. Y los otros, ¿dónde están? Allá arriba, elegísimos. Pues aún son bastantes, ¿eh? Aún son bastantes. Se supone que están prendo. Sí, están prendo suministros. Mejorcitos en el EOS. Y esto. Esto es para todas. Vale. Nos lo dejamos así. Vale. Construcción completada. Y me hacía falta una cosechadora. Ah, pero son caras, ¿eh? Vale, vale. Vale. Vale, veamos. La tormenta de arena se me está acercando. Peligrosamente. En la aldea bajo asedio, pues bajo asedio sigue. Combat en cursos eso. Y aquí que hemos pagado esto. Este círculo de aquí no sé qué significa. Baja un poco la tasa de cambio. Pero para el siguiente va a ser mayor. Vale. Y ahora mismo... Ah, claro, o sea. Es que me está subiendo poco. Pero como tengo ya tanto acumulado. Realmente voy a llegar igual. Y ya es sumada más pasta. Bueno, vale. Intermedia y tal y cual. Muy bien. Esto es como va. Fatal. Ah, pero yo tenía más tropas. ¿Dónde están las otras? Ah, qué manqueada. Manqueada total. Y aquí al final lo construimos. Y nada. Es que son carísimos también. Cuidado. Vale. La embajada cunde mucho. La cámara del consejo cunde también. Pero todavía no tengo investigado eso. Esto para dar autoridad está también genial. Me permitiría expandir el más rápido. Y esto me da un poco más de aire. Más igual. Vale. Yo creo que voy a tirar por la embajada primero. Que es por lo que requiero más pasta. A ver, si le pongo un 10%. Va a dar bastante igual. Porque realmente esto ya lo tengo acumulado. Lo que pasa es que la tasa de cambio ahora es regulera. Y va a ser mucho mejor después. Entonces puedo acumular ahora y en la siguiente vender como un loco. Vale. Pero acumular sin llegar a tener pérdidas. A poder ser. Ahí. Vale. Es verdad. La cosechada se jode. Si le está bajando. Y la tormenta de arena me impide retirarla. Bueno, da igual. A tierra, a tierra. Que si me busco un gusano. Vale. Vale. A ver. No sois tantos. Así que os vais a venir ya vosotros. Para qué. Que para cuando lleguéis. Ya está hecho. Vale. La tormenta ya pasó. Aquí nos quedamos sin milicia. Vamos a pillar. Uno de malé. Y una distancia. Nada del otro mundo. Vale. Bien. Tenemos ya para hacer la cosechadora. No. Y ahora me ha aumentado el mantenimiento. Con lo cual. Tengo que volver a bajar esto. Vale. Esto salió bien. Alusframen. Pues ahora que lo pienso. Tiene sentido. Somos que van primeros. Así que voto estúpido por mi parte. Pero bueno. Acumule para esto. Y esto asistencia. O sea que ahora las unidades tienen menos. Pues vale. Muy bien para todos. Necesito más agua. Bueno. Estos están dos. Estos están dos. Bueno. Ahora lo que tengo que hacer sobre todo es defender esta zona. Bueno. Como estos al lado no quiero líos. Vale. A ver. Aquí tenemos. Usar agentes de infiltración de Arrakis. Para ganar. Desarrollo. De expansión. Y esto hegemonía. Que me acercaría a la victoria por esto. Nada. Voy a pillar esto. Que la larga va a ser mejor. Y luego este de aquí abajo. No. Este es el que le acabo de dar. No. Ah. Vale. Ese ya le había dado. Ese ya le había dado. No falta investigar este. Por ahí arriba está todo limpio. Y aquí abajo. Todavía hay más hueco. Vale. Esto es para escrito. Uh. Esta zona me gusta. Esta zona me gusta mucho. Vale. Pues si me lo permite. Bueno. El agua no me lo va a permitir. A no ser que esto. Fuerza de viento. 4. Vale. Voy a hacer una de agua aquí. Y la defensa aérea. Vale. Puedo pagar. No. Miento. Si investigo dos de salarios nuevos. Cosa que pasará tarde o temprano. 20 días. ¿Cómo vamos? 10 días. Y luego va a ir este que son 19. Necesito más investigación si no me lo voy a conseguir. Y este otro. Es tener menos de 5 hornicópteros que lo cumplo. Y encontrar y resolver dos descubrimientos de hornicóptero estrellado. Hornicóptero experimental. ¿Qué tal? ¿Qué era eso? Bueno. Está complicado los dos. Pero bueno. A ver cómo hacemos. La cosechadora. Me hace mucha falta. Vamos a preparar. Puff. Cuesta 100. Solo hay que esperar un poco más. Esto que es. Esa está guay. Está guay. Estaría bien si tuviese pasta a raudar. Es que no es el caso. Y luego están por ahí las de asesinato. Que no está fácil la cosa. Vale. Este es prácticamente igual que este. Solo que. Solo que esta. Me aumentan mayores. Las relaciones con los hechos. Pero nada. De momento ahorramos para la de envenenar. En diplomacia puedo ver cómo están. No. Aquí no me lo dice. Ah. Creo que era en espionaje. Ahí estamos. Pero nada. Me da. Información prácticamente nula. De hegemonía. Desde luego no me dice nada. Porque no estoy espiando correctamente. Te voy a. Claro es que te metí aquí. Porque los problemas son los que van de primeros. Aunque saco los que mejor me llevo. Bueno vale. Da igual. Quédate ahí. Voy a intentar pausar menos. Porque al final. Al final más o menos. Me da tiempo a todo. Sin necesidad de. Andar parando seguido. Vale. Tu primer edificio va a ser. Es que necesitaba. Como he ido. Pranscret. Me sube muy lento. A ver. Contrabandistas. Porque también vais ganando. Pero tu quieres. Pranscret también. Vale. Venga. Me voy a arrepentir. Porque con esto no puedo envenenar. No puedo envenenar. ¿Hace test? Sí. Vale. Entonces. Primero y antes de nada. La refinería que. Es necesario. Ahí tenemos el tema. De la derrota. O sea. De la derrota. De la. Zona esta. Que tengo que defender. Vamos a pillar. Trampa eólica. Y cuando termine. Vale. Perfecto. Estaría genial. Que al abrir estas pantallas. Separase todo. Pero bueno. Velocidad de resultamiento de agente. Vale. Cofre de espacial. Mano de obra. Inteligencia. Infiltración. Mano de obra me viene muy bien. Pero conocer a estos también. Qué complicado. Venga va. Ahí. Vale. Con eso tendré más agua. Y con esa agua extra. Y lo que tengo ya acumulado de autoridad. Voy a ver si pillo. Y esta zona. Con este terreno tan extraño. Esto me da dinero. Y esto me da investigación. Pero aquí tengo pleno esqueleto. Vale. Pues voy a intentar pillar a este. Buah. Ciento y pico. Locura. Y necesito más pasta. Y no tengo pasta. Vale. ¿Dónde destruí los edificios? Al final construí algo para sustituirlos. Tengo todos con casi tres. Cosa echadora. Toma. Manos de obras. Ay. Y a desplegar. Eso me va a dar más. De eso. Y con eso. También debería ganar más pasta. Vale. Esta está muy bien. Esta es brutal. No la quiero tener. Por Dios. Uff. Está complicado todo. Vale. El punto de interés investigado. Resolver. Vale. Entonces como tengo su investigado. Voy a ver. Infiltración de Arrakis. Infiltración de Arrakis. Ocho días. Ocho días. Hegemonía. Basta. Pues este. De hecho el de hegemonía lo podría pillar ya. Pero bueno. Como quiero. Opa. Problema. Con mucha gente. Problema con mucha gente. A ver. Si le doy aquí. ¿Por dónde vais a ir? Por el desierto. El desierto chungo. Si es que sois lo que no hay. En fin. Vale. Estoy perdiendo plan secreto. Estoy perdiendo plan secreto. Terriblemente. Es esto. Fábrica. No. Bueno. Lo tengo que tener aquí. Es esto. Más 45. Pero ¿por qué tienes a esto tú? ¿Y los demás qué? Tú no vas a poder porque estás bajo asedio. Vale. Aquí. La de mantenimiento también la tenía que ver. A ver. Esta. Esta adyacente a esta. Y a esta. Esta. Esta adyacente a esta. A esta. Y a esta. Y a esta también. Bueno. Claramente. Esta zona tiene que tenerla de mantenimiento. Vale. ¿Y qué tenemos? Centro de investigación. Eólica y plan secreto. Vale. Pues este no es el sitio para tener esto. Ese no es el sitio para tener eso. Y esta zona no tiene nada más. Vale. Pues igual de investigación. Lo debería tener aquí. Vamos a ir a ser. El de abajo asedio. Así es. Venían bastante, la verdad. Mis tropeyas. Que son listas de carallo. Están yendo a través del desierto chungo. Para llegar ahí abajo. Muy bien. Están yendo a través del desierto chungo. Esto ya está libre. Cuanto que rápido se demolea. Vale. ¿Cuál es el de mantenimiento? Este. Pues hay que ir haciéndolo. Corriendo. ¿Por qué subiste ahí? ¿Por qué dejaste? Claro. Sé que investigo. Lo que pasa es que no vino por aquí. Rizo por arriba. Vale. Ok. Te lo compro. Muy bien. Problemas. Problemas varios. Tenemos aquí un gusano. Sé que tengo que retirar esto. La aldea está bastante tocada. Y tengo que ir con estos a por esto. Son todos de melee. Vale. Solito de conversión. Influencia por una miseria de pasta. Paso. Operación enemiga detectada. Casa Harkone. Garanzó una operación contactiva. Sabotaje de equipamiento. Combat en curso. Este de ahí abajo. Digan lo que digan. Custador inactivo. Normal. Un poco del gusano. Pero parece que se fue ya. Muy bien. ¿Dónde? Ah, y otra vez. Ese gusano me va a dar la tabarra. Me va a dar la tabarra. Y esto se termina rápido. Vale. Recuperé eso. Unidad de esos tiros ahí. ¿Cómo no? ¿Por qué ahí? Necesito eso para el agua. Si no, voy a tener problemas. Así que... Todo a la vez. Vale. A ver. Por supuesto. Vale. Bajo un poco aquí. Subo ahí. Y esto yo por mí lo rechazo. No tengo prisa porque tenga... Vamos a ir así. Y esto es en seis días. Vale. Lo de mantenimiento se está anotando. Un momento. Vale. Daría el llamado por teléfono. Los jarkonen, como no. Haciendo jarkonadas. Pero bueno. Eso estaba escrito según... Llegó el momento de... ¿Qué haces expandiendo al lado de los jarkonen? Pero bueno. Como quería un cuello de botella. Pues... Ahí voy a quedar. Deciendo aquí... Que si van a los de melee... Me la lian. O sea, a los de melee. A los de distancia. Esto es un encierro. Vosotros... Movedos a otra parte. Y atacad a estos. Ahí. Pegan bastante duro. Esto se me va a morir. A ver qué. Atacad a estos. Que están medio muertos. Ahí. No. Ahí. Ahora estos. Quedé sin... Quedé sin... Quedé sin gente. Eso va a ser un problema. Soldado. Soldado. Pausa. Al final no tengo más opción. Porque me doy abasto. Vale. Tengo aquí esta. Que me daría investigación. Hegemonía. Pero quería limpiar primero. Este de aquí arriba. Por si lo llevan a pillar los otros. Así que este ahí. Y luego aquí salen estas tropas. No tengo centro reclutamiento. Para pillar más. Y... Soy un fatal de plan secreto. De inteligencia. ¿Cómo voy? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Inteligencia. Voy a hacer el de envenenar ya. ¿Esto cómo me va? 71. Vale. Las unidades de guardián. Cuesta menos un punto de mando. Y guardián son... Pues no sé cuáles son. No es especialmente interesante. Así que igual dejo de... Pillarla. Las reservas están bollantes. Y decíamos que quería... Acumular ahora para vender después. Vamos a dejarlo así. Más que nada porque quiero... Construir aquí en algún momento. Vale. Vamos. qué es esto salía algo en la cosechadora y no lo llegaba a tiempo a saber qué era malditos Harkonnen necesitaba conocimiento a ver no quiero beneficiar a los que van ganando bueno los contrabandistas tampoco van tan bien lo que pasa es que me quita hegemonía esto autoridades de momento tengo suficiente tormento de arena sigue por ahí combate en curso el de abajo del sitio es imposible que sobreviva a esos una cosa estos cuánto tienen de no me dicen los suministros vamos vale ahora no vale el de abajo se ha ido combate nada la tormenta que sigue por ahí y esto al final no vota más ganaron por poco muy bien y muy bien por acciones contra otras facciones y ya puedo y ya puedo elegir juez del consejo ah tengo que utilizar más puntos de mando tengo que utilizar más puntos de mando vale vale pero no vayas fuera vale nada corre de de la 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 Vale, ahí llegó de sobra, ¿no? Bien. Bien, bien. Vale, ahora C. Vamos a ponerlo así, porque es un buen momento para sacar pasta. Muy bien. Y esto lo que me daba era como una procesadora. Más pasta. Sí, pero necesito militares primero. La batería de misiles, 128. Vale. No me dan tregua, ¿eh? A ver, vosotros y vosotros. No, ¿qué es con control? Ahí, vale. Control 1. ¿Puedo pillar más gente? Perfecto. Ah, podría, si tuviese recursos, claro. Bueno, no estoy pillando milicia ahí. De todas formas... ¡Ostras! Es que no pillan milicia. Muy bien. Bueno, son de demolición. Ah, perfecto. Están dentro del área de la capital. Vale, perfecto. Vuelvo a defender esta zona. Vale. Jesús, no me da el prosquete para nada. Eh... tú, 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 tú. ¿Qué es esto? Se ha hecho aliado. Perfecto. Entonces este ya no me va a atacar. Esto no lo voy a pillar porque no me interesa. Guardián, son estos. Claro que sí. Punto de interés investigado. Muy bien. Resuelvo. Y el siguiente que tenía yo para ver era esta de aquí. Unión de hegemonía. Los Fremen. Golpeadores. Y pueden viajar con esto. Y pueden viajar con esto. Vale, y los Harkonnen ahora ya se llevan de pena conmigo. Fue instantáneo esto. Genial. Genial. Parte positiva. Veo la posición aquí. Que no sabía donde se veía. O sea que era... ¿Cómo se abrió eso? No se puede abrir manualmente. Aquí. Vale. No es intuitivo, eh. Yo para eso pensaría que sería pinchando aquí. Vale. Vale. No pasa nada. Necesito defensivo ahí. Necesito prescreto que no tengo. De inteligencia como voy. Bastante. Vale. Vamos a negociar inteligencia. Como estos. No, hombre, no. Yo os doy inteligencia. Y vosotros me dais planes, creo. Ahí. Y... Sí, eso ya lo ve. Aceptado. Perfecto. Perfecto. Vale. Entonces, muchas cosas que tengo que hacer. Quiero. La procesadora me venía muy bien porque ando fatal de pasta. Y luego voy a necesitar... La defensiva. Vamos a revisar el resto. Tengo dos aquí. Tengo tres aquí. Tengo tres aquí. Dos aquí. Y sin milicia. Y bueno. Un mínimo de milicia tenía que tener. Pero cuesta cosas que no tengo. Ah. Refinería y taller de artesanía. Que me da hegemonía. Vale. Pero igual deberías tener también... Uno de plan secreto. Que tengo muy poco. Además, no requiere mantenimiento de oro. O sea, de solari. Es prácticamente una construcción gratuita. Es... Produce plan secreto a cambio de perder un poco de plan secreto. Bastante... Profit. Así en general. De hecho... Siendo así, el mantenimiento, a la larga... Siempre va a rendir. O sea que... Vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Eh... Esto lo podría pillar ya. La vencia de experiencia para los unidades militares. Y tiene lo de plan secreto. Vale. Eh... Venga. Y además los azules están expandiendo por ahí. Así que... Me vendrá bien tener... Un poco de frente defensivo por este lado. Para ver si les corto. Eh... Aunque igual la de aquí me interesa más. Pero bueno. Poco a poco. Eh... Bien. Y aquí cuando terminen esto... Hago el edificio defensivo. Aquí tenemos... Eólica. Refinería. Me vendría genial... Tener... Un poco más... Para meter otro de... Transcreto. Este tiene... Mantenimiento... Eólica. Secreto. Este tiene... Me duele un poco la verdad. No lo consejo. Muy bien. Juez del consejo. No puedo porque no tengo los 25 puntos de mando. Eso es mucha pasta. Y tengo 6 días para llegar ahí. 15... Que vale. Es que además sin la centro de reclutamiento no voy a llegar. A gente no sé que nada. Muy bien, chaval. ¿Qué tienes de especial? 20% de cada recurso excepto infiltración. Excepto infiltración. Vale. Vale. Estos dan infiltración. Y estos dan infiltración. O sea... O sea, necesito uno que me produzca bastante porque me va a multiplicar el resto. Autoridad, inteligencia. Mano de obra, inteligencia. Solar, inteligencia. Influencia. Vale. Realmente de Solari voy muy mal. Así que te voy a meter a Solari. Te voy a meter a Solari. Y tú, que tienes reclutador de base, te vas a venir a contraespionaje. Ah, y produces puntos de mando aquí. Sí, produces puntos de mando. Vale, vale, vale. Los puntos de mando se van acumulando porque se producen también. Muy bien. Ah, vale. Se producen simplemente en plan... El máximo aumenta por tenerte ahí. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vamos a dejarlo así. Y esto es en 5 días. Me molaría tener aquí un contador de cuándo va a ser. Pero bueno. Vale. Y esto como va, a punto de sacar eso. Vale. Y después de eso tengo que planificar. A ver. Ah, y el número de agentes... Bueno, aún estoy lejos del máximo. Vale. Este de aquí está muy guapo. Pero voy a necesitar algo de militar por culpa de los otros. Vale. Este... Me parece esencial. Visto lo visto. No me da unidad, pero me da lo otro. Este para defender está brutal también. Así que voy a tener que pillarlo también. Y como solo se pueden poner dos en cola, pues vamos a quedar así. La otra misión ya se fue de carallo. Vale. De pasta voy fatal. La predicción es que la próxima es tal. Así que estamos vendiendo bastante pasta. Bien. Y llego de sobra, ¿no? Sí. Y estoy cogiendo esto sin haber explorado esto. Pero estos van a ir a poner esto. Este era un punto guay para cortar el paso a los contrabandistas. Porque hace también cuello de botella con esto. Y si no, si me pillan esto me pueden atacar estas dos zonas. Y eso ya no mola. Porque me imagino que aquí... Bueno, esta zona realmente no sé lo que es. Desierto profundo. Desolación. Fuerza de viento 100. Ah, o sea que desolación realmente es peor que desierto profundo. O sea que esto sí que me vale. Sí que me vale como... Como bloqueo. Vale. Disturbios. Consecuencia de inacción, una aldea se revela contra ti. Veinte días. Puedo o hacerme con el control de una aldea nueva, cosa que va a ocurrir aquí. Y mucho antes de veinte días. O construir dos edificios nuevos. Y también termine el evento. Vale. Eso no va a pasar. Es un hecho. Vale. Construir, construir, construir. Tengo que aprovechar las casillas que tengo desbloqueadas. Vale. Tu milicia... Te voy a poner un poco. Pero necesito una pasta. Vale. Tengo ahora ya las ganancias bien, ¿no? Bien. Base militar. Oficina de reclutamiento. O batería de misiles. Vale. La batería de misiles es un puntazo. Sobre todo si la puedo poner ahí y que les ataque también a ellos. Y aquí se construye también. Vale. Tengo tres. Tres. Ese no es mío. Este todavía no. Aquí tengo tres. Aquí tengo tres. 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 Esto no puedo por falta de pasta. Usar dónde? Aquí. Retirar. Y de hecho, te voy a poner ya esto también. Para que pilles más especia. Vale. Te voy a poner un poco de milicia cuando tenga pasta. Ah, pero tenía que pillar de aquí también. Joder, gusanete. Muy mal, eh. Muy mal, gusanete. Construcción completada. Vale. Cusano. También aquí. Oh, qué cabrones. El de ahí se fue ya. Sí. Espera. Tormento de arena. Muy bien. ¿Por qué produce inteligencia? Ah, por la red sólida. Vale. Se fue ya. Vale. No, no. Espera. Busano. No, no. Volvio. Si no lo veo. A ver. Para. Esto por la tormenta produce mucho menos. Vale. Votación. Por falta de unidades no puedo quitarle esto a los Jarkonen. 3, 3 3, 4, 5 o sea, si hiciese 2 más tendría 6 más y con 6 más seguiría sin llegar nada ah, puedo rechazar puedo rechazar me parece esencial esto vale, vamos a ir a ser y que sea lo que tenga que ser la producción de mano de obra es ridícula por desgracia es ridícula vale, esto va a tener liado ahí tengo pasta, tengo pasta en teoría con un simple miliciano resolvería bastante siempre y cuando llegue a tiempo que no lo sé vale, me queda ese de ahí abajo esto de aquí también también efectivamente vale, vale y este debe ser militar si, desarrollo militar y este es desarrollo económico pues venga el económico y toda mi gente que vaya veniendo aquí por si acaso porque es altamente probable que tenga que desembar ya, ya está se murieron con la tormenta no hace falta nada más vale estamos haciendo la fábrica necesito una fábrica en todas partes fábrica 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 y esta es la que no tiene pero es duro tengo bastante más de eso vale aquí tenemos las ondas soltar suministro y del resto me falta influencia sobre todo y algo de pasta voy a pillar aquí igualmente uno de mi herencia faltan recursos esto como va hecho pues fuera olvídate cuánto le queda a estos dos días o sube más eso no va a pasar regalarte a hacer guardia del antrack no, 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 no Necesito generar más mano de obra, joder. Pilar de ástaca. Lenta terrible, vale. Con viento 3, teniendo algunas de 6, no voy a hacer agua, pero por otra parte sin más agua no voy a poder pillar otra aldea, de hecho se me va a dejar bastante justa, y como venga una tormenta ya me la lía, vale, a ver, 5, hey, que hace este sin generar agua, no, 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 aquí me pones uno de agua, este es un problema grave, el jamón y a quien, jarrador, jajador, 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 jajador. Esto cuando parpadea, es que está a punto de hacerse la votación, ¿o no? No, es que ya pasó, ahhh, porque poco. Puff Puff Cómo se me va esto De las manos Qué feo, qué feo Es muy bien Si vamos a jugar a sé Yo también sé Pausa un momento Dónde estaba La que hice un hueco más porque tenía mucho viento Viento 5 Cógeme a Wanda Y tú Tienes viento 5 Y ya estás generando agua No quiero que mueras A curarte Soltaron Soltaron más trocas Merda No sé cuál me voy a ver Móder a mi base No sale muy bien Y ahora vienen esos Cómo monos Tengo que aquí Atacáis O que he hecho A ver si Puff Señores Qué liada Qué liada Empecé el combate Y ahora me están dando por todas partes Madre mía A ver Combate Hostiles Hostiles Y uso una de arena Eso ya Lo tengo controlado Pua Claro Si es que Vale Si les bajo el poder A todos Aunque estos Tengan menos poder Esto entiendo Que sigue pegando Igual Vale Hostiles ¿Qué quiere ? No Hostiles ¿A dónde vas? Ah, es que eso sube. Vale. Mira, cuídate por ahí. Yo no quiero liadas. Vale. ¿Habrá curados? Curados, de hecho. Otro. Bueno, vamos a ver si aguanta. ¿Qué pasa aquí? Eso es un completo. Ah, vale. Bien. Voy a quedar así, sin más. Construcción completada. Vale, con lo que ahora tengo más agua. Bien. Bien. Bien todos. Bien todos. Otros edificios. Otros edificios. Cuatro edificios. Porque ahí tenía eso bastante mal montado. Y aquí voy a hacer una fábrica de prosquetos. No. No. Aquí te vas a hacer una torre. Vamos a defender esta zona. Ahí estamos. Esto se paró. Se paró, sí. Se paró todo lo hecho. A ver. Misión cumplida. Construcción completada. Aquí. Vale, eso está bien. Al de abajo asedio. Y combate en curso. Vamos a ver esto cómo va. Va, que me faltan tropas. Y me falta ahora. Y me falta todo. Eso es lo que va. Pues nada. Voy a tener que venir aquí. Voy a tener que venir aquí. A ver, ¿qué pone aquí? Oh. Eso es interesante. Es muy interesante, de hecho. Muy interesante. Vale. No puedo por culpa de la mano de obra. La puñetera mano de obra. A ver. Aquí hay cuatro ya. O sea que olvídate. Pero a lo mejor podría meter aquí uno de mano de obra. Esto está apagado. Y ahora sigue habiendo más oro que después. Así que vamos a seguir vendiendo más de lo que ahorramos. Vale. abajo asedio porque ya mataron a todos. Y la construcción se completó ahora. Muy bien. Muy bien. Aquí necesito más milicia. Esos van a tardar un saludo en llegar. Mano de obra bajo mínimos. que mala pinta. Vale. Esto pinta guay. Está empezando a ver de repente hostias por todas partes. Esto es una ida de olla. Esto es una ida de olla. Vale. Cuatro edificios. Aquí hay tres. Estoy a punto de pasar al ataque. Es lo único bueno. Va por la mitad. Y me estropas va cerquita pero no suficiente. Si pasas al neutral el edificio se deshace o qué va a pasar con él. Es una cosa que desconozco. Y esto me devolvería la pasta porque no lo tengo claro. No sé qué va a pasar con eso ahora.